que nos va a hacer tremenda receta con el nance. Pues fácil y sencilla, todos los ingredientes lo tienen en casita. Bien dicen que lo sencillo siempre es lo más rico, ¿no? Es correcto, mi amor. ¿Y qué más? Este delicioso postre dulce tradicional, sobre todo, ¿sabe qué? En el sur del estado de Veracruz, sobre todo en la zona de los Tuxtla, que de ahí es donde yo lo comí por primera vez, y desde entonces lo hago en casa. Hoy te voy a enseñar a hacer cómo lo hacemos en casa a 15 días, porque déjenme decirles que este fruto entra en una fermentación muy interesante, muy sencilla, pero queda exactamente a 15 días. Mucha gente lo pone a fermentar de 3, 4, 5, hasta casi un año, pero déjenme decirles que después de 15, 20 días, usted ya lo puede degustar. Precisamente es lo que platicábamos, que mucha gente que hace eso, pues agarra la fruta casi, casi saliendo de ahí del árbol. Sí, recién cortada. Recién cortada y va para la fermentada. Es correcto. Para ese tipo. Pero nosotros que ya tenemos el lanche de uno o dos días en casita. Como en este caso. Como en este caso, como lo que pueden ver, pues con 15 días es suficiente para que podamos hacer esta receta. Correcto, tal cual, porque les traigo también la muestra de lo que aquí hacemos es verídico. Pues iniciamos, mi amor. Sí, iniciamos, tía. Entonces, vamos a necesitar nuestro lanche. Fíjense bien, lo vamos a comprar, lo vamos a lavar perfectamente y lo vamos a extender en un papel absorbente o en un paño. Ya que está seco, porque necesitamos usar la fruta seca, totalmente seca, nada de humedad. Vamos a poner a destilizar nuestros frascos. El frasco puede ser de plástico, puede ser de vidrio. Yo les recomiendo que sea de vidrio, porque ahí es donde, bueno, a mí me enseñaron, a mí me gusta más el de vidrio, pero también si no hay de vidrio, usted lo puede usar de plástico también. Vamos a necesitar azúcar, vamos a necesitar el famoso piquete. A ver, ¿se le puede poner el piquete? Porque eso es opcional. Les vamos a decir cómo podemos hacerlo sin piquete y con piquete. Y recordarles, tía, a la gente casita, que pueden reutilizar cualquier frasco que tengan por ahí. Totalmente, exactamente. Ya sea el del café, el de la mayonesa, para que no tengan que ir a comprar y nos ayuden a reciclar. Claro, claro, usamos y eso también ya una vez hecho nuestro dulce lo podemos obsequiar. Bueno, pues, ¿qué les parece? Pues empezamos, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestro lanche seco completamente. Acuérdate que primero le vamos a poner azúcar, mi amor. Es cierto, primero vamos con azúcar. Le vamos a poner dos cucharadas de azúcar a nuestro frasco esterilizado. ¿Qué es esterilizado? Bueno, lo va a meter en agua hirviendo, lo saca usted con unas pizas y lo deja secar. Ahí está. Ahí está. Y le vamos a poner una camita de lanche. Una camitita de lanche. Sí, generoso. Ahí le pone lo que tú dices. No la puedo agarrar, pero la cuchara no me da chance. Ah, llévate tu tiempo, mi vida preciosa. Pues con las manitas, entonces, que las tengo limpias, recién lavaditas. Déjeme decirles que yo aquí ya lo tengo adelantado un poquito, en lo que Vicente me hace el favor para llenar en nuestro otro frasco. Aquí yo tengo ya iniciado, son tres capas las que llevo de lanche con azúcar. Voy a terminarlo aquí correctamente, con toda la paciencia del mundo, son dos cucharadas, y le vamos a poner el lanche. Yo ya tengo mis manos lavaditas, por eso con la confianza aquí meto mi mano. ¿Está bien así la camita tiene? Sí, mi amor, tú ponle más y ponle el azúcar. Más lanche o más azúcar? Yo creo que más fruta. Más fruta. Sí, más frutita. Vamos a darle más. Aquí está, ya estamos casi llenando este frasco, que va a entrar, fíjense bien, va a entrar a maceración o a fermentación de manera natural. Yo aquí voy a ocupar un pedacito de plástico para sellar la boca del frasco. Ahora bien, si usted lo quiere así, sin problema alguno, se va a fermentar, pero, pues aquí comentándole con Vicente, le dije a Vicente, le vamos a poner un poquito de piquetito. ¿Qué quiere decir piquetito? Podemos usar brandy o caña y se lo vamos a poner aquí, nada más para que tenga así como que un saborcito, ¿no? Lo tapamos y lo vamos a dejar a quince días, a un mes, a dos, tres, los que usted guste, señora hermosa. Y chirrín, 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 como siempre les he dicho, aquí ya tengo mi frasco de quince días. Esto es un hecho, porque yo lo hice en casita y dije, esta receta se las voy a ir a compartir. Quince días pueden ser veinte, treinta, pero ya el lanche ya está en su punto. Aquí ya lo tengo. Vamos a probarlo, mi amor, y dile al público cómo el saborcito. Les voy a dar la reseña, la mera reseña buena, yo no le voy a mentir, lo que la tía siempre hace es riquísimo, vamos a probar el lanche. Aquí está, si la camarita hermosa ve cómo la miel, vean ustedes, ahí se mueve, ¿verdad? Ahí sí la estamos viendo. Sí, claro que sí. Delicioso. Puede ser sin piquete o con piquete. Con piquete. Fíjese, esta frutita les voy a explicar algo rapidito, es una excelente fibra dietética, contiene proteínas, hierro, grasas, caróteno, y fósforo. Tiene, es una rica en vitamina C, K, E, aporta alrededor de setenta calorías por cada cien gramos que consumamos de esta frutita. Y podemos hacer aguas frescas de lanche, helado, té, curtido, mermelada, toles, jaleas, y licor. ¿Qué le parece el día de hoy, señora? Muy rico, tía. Esta, esta fruta está de temporada, la pudo usted encontrar en el mercado. Tía, está riquísimo, está riquísimo el lanche. Está muy rico. Para toda la gente en casita que quiera hacer este gran, pues podría ser un postre. Puede ser un postre. Un postre, claro. Ahora para el quince, yo les aseguro que si hacen este dulce mañana o pasado todavía, y el quince, usted ya va a estar disfrutando el grito de las fiestas patrias con este delicioso dulce. Uy, un buen dulce. Postre para la noche mexicana, tía. Para la noche mexicana, claro que sí. Y sabes qué, y también para preservar la fruta, porque muchas veces se nos pasa, se nos puede echar a perder, y este tipo de conservas nos ayudan a que nos duren mucho más tiempo. No, y además son nutritivas, fíjate todo lo que contiene.